Buenas tardes, mi nombre es Elena Hernández, cuarto año, sesión A, y les voy a realizar el video acerca de lo que a mí me gusta. Y para esto vamos a necesitar marcadores, lápiz, borra... ...escribir con lápiz el nombre de la materia que queremos hacer la portada. Ya una vez terminadas las letras, vamos a comenzar a hacer dibujos referentes al tema o a la materia. Ya una vez terminadas, pasamos líneas con color claro sobre toda la hoja. Después de haber terminado, vamos a colorear, pintar, remarcar las letras. Una vez ya terminado, procedemos a borrar el lápiz con el que marcamos la letra. Y terminamos pintando todas las cosas que nos faltarían. Ahora nos quedaría darles sus últimos ensayos y susplayar o rellenar cada una de las letras. Y así nos quedaría nuestra portada para la batería formada en las redes sociales. Ya terminadas las letras, comenzaremos a dibujar iconos de redes sociales. Ya pueden ser YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok, entre otros, Whatsapp. Ahora procedemos a pintar todo el lápiz. Ahora rellenamos cada una de las letras. Pintamos cada uno de los dibujos de los iconos. Pintamos cada uno de los dibujos 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 de la luna. Pintamos cada dos. Gracias por ver el video.